FUIMOS WENDYS Harta pega, me ha tocado estar haciendo las últimas revisiones del libro que se viene, ahora sí que son las últimas, estoy guayando con esa guay de la revisión del libro hace como 7 capítulos atrás, pero ya está más o menos avanzado y ya esperemos que poder finiquitar luego eso para ver si es que sale ahora en enero el librito. ¿Y tú Rafita cómo has estado? ¿Todo bien, comparito? No, pues siempre ocurre el problema en las ediciones, el tema es que lo más terrible de todo Rafita es que vos revisáis, 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 después otro weón va, revisa, otro tercer weón, un cuarto weón revisa la weá, queda como todo perfecto, publicáis la weá, después abrí el libro en la primera página con Chirma y tenéis una pifia. Es clásica esa weón. Sí, pero estos locos no hacen como una especie de log, así como de bitácora de cualquier cambio que hayan hecho en el archivo que les llegó, por mínimo que sea weón. Sí, no, sí, igual hay una bitácora, pero el tema es que yo no manejo quiénes son los que están haciendo, por ejemplo, las versiones finales de la revisión, ¿cachai? Ok, entonces estoy un poco supeditado a que lo tome un corrector y lo revise, pues ahora me enviaron esta última versión, yo estoy como revisando y he encontrado algunos detallitos ahí que hay que afinar, pero yo estoy optimista de que esta ya va a ser la última revisión Rafita, y voy a poder relajarme y vamos a poder salir a compartir Rafita, te puedo invitar un pisco sour si quieras. No, compadre, cualquier weón menos eso. Últimamente algunos eventos canónicos relacionados con pisco sour, weón, han dado mucho de qué hablar. Está cuática la cosa, Rafita. Podríamos decir que son historias creepy, son bastante creepy, pero yo creo que no tan creepy como la selección que le tengo en esta oportunidad, amigo, de historias de nuestros suscriptores que se han unido a nuestro Instagram de Fuimos Bueno, ya estamos cerca de los 1500 seguidores en esta cuenta relacionada. Relativamente nueva, donde usted todavía puede mandar su historia paranormal o su historia extraña, que la haya vivido usted o algún conocido. Así que, Alvarito, una vez más, ahí hice una selección con pinzas de algunos relatos y, según recuerdo, creo que le corresponde a usted, compadre, iniciar con la primera historia. Sí, pues. Mire, la siguiente historia se llama El halo de luz, por Klepper. Buena weñes. Qué bueno que ahora tengan Instagram. Se les extraña cuando no suben capítulos. Sigan así el mejor podcast de Chile. Oh. Eso ya lo sabemos. Hace años que tengo por pasatiempo salir de pesca, interés que comparto con un primo. Un verano, en una de esas salidas a pescar, decidimos emprender el viaje a pie, casi como emulando la película Stand By Me. Nos bajamos de la carretera listos para este viaje de unas 6 horas de caminata en medio del bosque hasta llegar al río. Debo mencionar que la atmósfera estaba media enrarecida, como si alguien o algo nos estuviera observando a la distancia. Una vez que llegamos al lugar de pesca, ya era casi de noche, por lo que nos concentramos en organizar nuestro campamento. En ese entonces no llevábamos carpa, así que solo teníamos que dormir al lado de la fogata, situación que para nosotros sumaba a la experiencia. Sí, buen rico acampar así como bajo la estrella. Igual, bacán. Y sobre todo internándose 6 horas, me imagino que a las cercanías, a las orillas de algún lago, quizá en busca de alejarse lo mayor posible de cualquier ápice de civilización. Y claro, eso te crea una atmósfera un poco media huequereque, un parito, si van los paritos solitos, ahí puede pasar el secreto del lago. Pero por otro lado, sí, también tiene su mística estar pescando con total silencio bajo el velo de estrellas. No sé en qué va a terminar esta historia, Rafita, porque lo invitó a pescar. Eh, weón, ¿a usted le gusta pescar, pues, amigo? ¿O no? Una cría. Y ya, ¿y cómo sigue la historia ahí de Klepper? Estábamos en esa dinámica, con unas carnes que tiramos en una pseudo parrilla, cuando de pronto empezamos a oír... ¿Qué hueco pasó? Bueno, es que hay risa, weón, pues, weón. Ya, eh, cuando de pronto empezamos a oír ruidos en los alrededores. ¿Qué hueco pasó, weón? Oye, este culiado está cagado en la risa, Lila, weón. ¿Qué te dio tanta risa, weón, la hueá de la pesca? Y que se tiraron unas carnes, pues, weón. No sé a dónde va a terminar esta historia. Bueno, en esa zona es común presenciar la presencia de zorros y roedores, por lo que no le prestamos mayor atención, porque empezaron a escuchar como estos ruidos. Continuamos con el asado cuando... Ya, el culiado. Continúa. Continúa. Dale un poco de seriedad al relato. Weón, si te has cagado en la risa, no va a sonar creepy esta hueá. Puta la hueá. Puta la hueá. Ya, a ver, espérate, lo voy a dar de nuevo. Continuamos con el asado cuando, por el rabillo del ojo, vi algo que no coincidía con ningún animal. Era algo bípedo, de una altura no superior a medio metro. Esa criatura se movía hasta el punto en que la fogata ya no podía iluminar más. Escuchamos sus pasos como si nos acechara toda la noche, por lo que no nos permitió dormir. Pensar en que una vez dormido, se nos acercaría, nos quitó el sueño. Esa experiencia nunca la he podido olvidar. Con el paso de los años buscamos información. Según la mitología mapuche, lo que mejor se acerca a su descripción sería el laftrache. Laftrache. ¿Has escuchado hablar del laftrache? Laftrache. No, la verdad no me suena, compa. Y lo vamos a investigar. Lo vamos a googlear. Me dice... Bueno, esa fue mi historia. No sé si da tanto miedo al leerla, pero vivirla en la oscuridad del bosque es otra cosa. Saludos. Muchas gracias por esa historia curiosa, weón. Así como... O sea, yo no sé lo que es un laftrache, weón. ¿Será como una especie así como de duende? A ver, a ver, dame un tempiocito, Alvarito, y lo googleo inmediatamente. Ya, mira, el laftrache, también conocido como caftranche, es una clase de ser mítico perteneciente a la mitología mapuche. Equivaldrían a los gnomos o también hombres pequeños de tradición europea. Básicamente, entonces, los laftraches son los duendes de la cultura mapuche. Es que este tema como de estas como mitologías o leyendas como del sur, weón, son como bien... Abundantes, weón, y tienen como una galería enorme de criaturas, weón, que llaman poderosamente a la atención. A mí, Rafita, me hubiese gustado en algún momento hacer como un álbum o un libro, así que recopilar estas historias, pero con ilustraciones, weón. Con ilustraciones. En algún momento, ¿te acuerdas que hablamos también de algo parecido, pero de hacer como... Claro, justamente un álbum, así tipo Galería del Terror, pero con críptidos. Porque es una enorme galería de criaturas raras, weón. Es como si lo que no encontré acá en Santiago, weón, lo tenía allá en el sur, weón. Pero aquí en Santiago también tenemos nuestros críptidos irrepetibles en nuestra región, pues, compadito. Ah, weón, sí, es verdad. Sobre todo por ahí en las comunas céntricas. ¡Ándale! Oye, compadre, ¿sabe qué? Yo recuerdo que alguna vez también discutimos sobre el tema de las leyendas y su origen. Y acordamos que, weón, es muy probable que toda leyenda tenga un origen real. ¿Te acuerdas que hicimos como, bueno, una teoría bien sensata sobre el cuero, el cuero vivo? Claro. Y probablemente habrá iniciado con el avistamiento de alguna mantarraya que suele pasar que entran por las desembocaduras de los ríos hacia lagos, weón. Y probablemente alguien sin conocer este animal lo ve y empieza a generar leyendas, ¿cierto? Probablemente, claro, también el origen de este Laftrache también, no sé, pues puede deberse a montonera de cosas. Se me ocurre de repente un ave así como un búho caminando, no volando. Entonces, claro, como avistarlo así como por el radillo del ojo o como cuenta el amigo, ver alguna silueta en ese punto donde justo deja de iluminar el fuego. Claro, parecería algo extraño, weón. Claro, es como... Sé que la otra vez cuando estábamos leyendo como historias así, no necesariamente chilenas, ¿cachai? Estábamos leyendo como animales criptos y todo ese tipo de cuestiones. Había la descripción de una criatura que era de una parte de Estados Unidos, que también alta gente lo vio. Y que, por lo que pude averiguar después, justamente se trataba de un búho que era como gigante, pero que estaba como pelado, que estaba enfermo. Y que andaba rondando justamente por un sector, no recuerdo en qué bosque en Estados Unidos, y que la gente lo confundía con una especie como de humanoide, con una cabeza gigante, pues, weón, ¿cachai? Y era un búho, pues, weón, ¿cachai? Que era grande. Imagínate esos ojos de búho, weón, en la oscuridad iluminado ahí, solo con la luz de luna. Claro, lo veis de lejos, más encima sin pluma, el culiado que debe ser más feo que la mierda. Da para espantarse, pues, weón. Y por otro lado, bueno, yo también he salido, bueno, antes, muchos años atrás, con mi papá y mi hermano. Íbamos de pesca, ¿cachai? Pero no te rías, ahora sí, por un ratito, ya. Íbamos de pesca. Y claro, aunque no pique nada en toda la noche, weón, nos saquí uno, dos, tres peces, weón. La experiencia de estar ahí en, puta, porque un ambiente que paga un weón de ciudad, weón, es poco usual. Por una oscuridad total, un cielo enorme, ¿cachai? Sin sonido. Pero resulta que en la noche hay tantos sonidos, weón, que uno desconoce. Que claro, empezáis a sugestionarte y lo relacionáis a cualquier weá. Recuerdo que una vez, cuando fui a la parcela de unos familiares de un amigo, nos fuimos a quedar ahí un par de días. Puta, el pique para comprar escopete era más o menos extenso. Puta, pues ponele 40 minutos a pie, ¿cachai? Y de vuelta, habían varios kilómetros con oscuridad total, pero sabíamos que el sector estaba lleno de animales, tanto domésticos como salvajes. Y, weón, escuchábamos gritos guturales, así como un cantante de death metal, weón. Y, puta, nos cagábamos de miedo al principio. Pero después comprendimos que eran cabras, po', weón. Eran chivos, que los locos, weón, tienen un montonero de gritos distintos. Y claro, en la noche escucháis a esa weá. Y la última weá que te hay que imaginar es que es una cabra, weón. Pensáis al tiro que es un críptido culiao. Sí, weón. De hecho, hay algunos como videos que han mostrado en internet. Por ejemplo, en bosques de Estados Unidos, de Rusia, donde se escuchan los sonidos pero brutales. Y no te los podías imaginar como de animal. Bueno, allá la fauna, digamos, mucho más extensa, weón. Ahí te podías encontrar con animales realmente peligrosos. O sea, weón, basta bajarte así en la carretera para que te pueda comer un oso, ¿cachai? Es brígido. Pero acá en Chile no tenemos tanto. O sea, tenemos varios animales, ¿cachai? Una biodiversidad considerable. Pero así como animales como tan, tan peligrosos, puta, yo creo que no. Pero me imagino que en esas situaciones, como la que describió aquí el amigo, el primer pensamiento que se te viene cuando ves algo extraño o escucháis algo extraño, no es muy irracional, po. Inmediatamente te sugestionáis con qué concha y tu madre que esa weá que vi, ¿cachai? Pero, por ejemplo, no sé si es acá en Chile, pero hay, por ejemplo, aves cuyo canto, que de partida son aves nocturnas, porque hay aves nocturnas. Y, weón, el canto que tienen, hay un pájaro que canta como si fuese el llanto de un bebé, po, weón. Sí, muy similar. Imagínate, weón, te internáis en el bosque, total oscuridad, y escucháis, weón, así, al lado tuyo, el llanto de lo que tú claramente interpretas como un bebé humano, que te cagáis, po, weón. Sí, po, weón. Pero, ¿por qué no conoces la totalidad de sonidos que pueden ser comunes en esos sectores, po? Sí, po, weón. Bueno, yo me acuerdo que con unos tíos, con unos primos, siempre nos íbamos también a acampar justamente por esa sensación de estar como en lugares como misteriosos, po, weón. Yo me acuerdo que nos íbamos para allá, para cerca a las siete tazas, weón, a acampar pero a la mierda, por ahí donde está el parque inglés, ¿cachai? Ya. Y, puta, igual la sensación era bacán, porque estabais desconectados de todo, weón. A mí, por lo menos, no sé, más que la playa, incluso me gusta como esa idea de irme a acampar así a la mierda, loco, así. Sí, yo igual prefiero salir a lugares así como de campo que la playa, weón. Sí, sí, de todas maneras, po, weón. Pero igual hay playa y playa, hay playa altamente concurrida, weón, y otras playas que también coinciden con este tema de poca iluminación, ¿cachai? Y poca gente, silencio. Hay que saber buscar, po, weón. Exactamente. Oiga, compita, la siguiente historia la manda Jonathan Peña y la he titulado como El Paciente. Dice, hola, buenas noches, Rafa y Álvaro. La historia quizás no es de terror, pero sí curiosa. Yo soy enfermero. A principios del 2013 estaba en una clínica de alto renombre en mi ciudad. Como les dije, claro, soy enfermero, y en ese tiempo de emergencias, un día llegó una emergencia vital. Un hombre con múltiples impactos de bala en el cuerpo. Dice el amigo aquí que tenía pinta de sicario. No sé si lo pueden mencionar por las normas de YouTube. Puta culiao, esa guaya se pone antes, po, weón, ya lo mencioné. No, sí se puede decir. Ah, ya. El caso es que lo expusimos. O sea, le quitamos la ropa para revisar los impactos de bala y por dónde habían salido las balas, que eso también es crucial en este tipo de intervenciones. Al hacerlo, el loco tenía cadenas de colores, como de amarres, ¿cachai? Además de eso, tenía tres tatuajes de gran tamaño de bafomet. De este humanoide con cabeza cabra, cierto, proveniente de religiones paganas que eventualmente se asocia con la figura del colugo, del diablo clásico, ¿cachai? El hombre tenía tres tatuajes de estos. Uno en cada brazo, el otro en el pecho. Nos miramos extrañados. Se veía que el loco no estaba en buenos pasos, pero había que ayudarlo. Dice, lo intubamos. Chuchado, no lo ayuden tanto. Es, es, intubamos, ¿cierto? Yo pensé que era, entubamos. Bueno, lo intubamos y le administramos los medicamentos correspondientes. Pero, lamentablemente, el paciente falleció. Fue desconectado. Seguí y después de ese, empezaron a ordenar la sala de reanimación con el cuerpo ahí a mitad de la sala, bueno, que debe ser habitual en este tipo de rubro. Que, bueno, esta no es la típica historia paranormal que hartas nos han llegado de personas que trabajan en el tema de la salud. Pero, esto es, yo diría que es más creepy porque esto es real. Imagínate, a esas altas horas de la mañana, en la madrugada, ciertos sectores, la cantidad de emergencias que deben llegar. En este caso, claro, este loco llegó con impactos de bala. Estaba lleno de tatuajes que apuntaban a que el loco, no sé, se podía especular que era parte de alguna secta, ¿cierto? Pero, bueno, ¿tú conoces alguna historia, alguna anécdota de algún hueón que haya llegado a urgencias en condiciones impactantes? Puta, algunas, algunas. Pero recuerdo una que me contó, de hecho, hace poco una tía que me la había contado cuando chico y yo no me acordaba. Que lo que pasa es que ella tenía una amiga, o sea, un amigo que trabajaba justamente acá en el sotero del río. Y era como la primera semana que estaba trabajando ahí y se le murió un paciente, un viejito. Y, puta, en ese entonces, estoy hablando así como mediados de los noventa, tenía que atravesar como un bosquecillo que había entre la parte del sotero del hospital y la morgue. Puta, y cubrió el cadáver con una manta, ¿cachai? Y salió con la comilla, con la camilla, ¿cachai? Caminando por este bosque oscuro, ¿cachai? Que yo me acuerdo que yo lo veía. O sea, yo conocí ese sector del que me habla mi tía. Y dice que va como por la mitad del camino con este cadáver. Y de repente el cadáver se mueve, loco, y se tira un peo, po, weón. Así, un gas, así, un terrible fuerte. Pero el cuerpo se movió, po, weón, ¿cachai? Y este, weón, se asustó más que la chucha y salió corriendo. Dejó al muerto tirado en mitad de la... Del bosque, po, weón. De ese pequeño bosquecillo, po, weón. Y claro, finalmente esa cuestión es una reacción normal, digamos, los cuerpos que realmente tienen como estertores, se salen gases y ese tipo de weás son completamente naturales. Pero este weón, no sé por qué motivo, siendo enfermero, no lo sabía, po, weón. Que a lo mejor no tenía mucha costumbre en tratar con pacientes ya fallecidos, po. Y las otras historias que se contaban acá en el sótero, que eran dos, que hay una que de hecho salió incluso en la cuarta, que salió en la portada de la cuarta del típico weón que llegó con el rodamiento, ¿te acordáis? Sí. No sé si fue acá, pero esa cuestión fue famosa porque salió en todos los medios de comunicación. Y la otra, que es bastante macabra, que no sé si decirla acá, weón. Pero, puta, voy a tratar de decirla con palabras claves. Trata de, claro, de bajarle un poco el tono. Se supone que acá en el sótero llegó un loco con una manta, ¿cachai? Puta, ya, ya, me hacía esa historia, ya, dale. Sí, llegó con una manta adelante y resulta que venía con un... Ya, pero ya, ¿cachai, po, a qué me refiero? Es que no lo quiero decir porque nos van a cerrar el podcast, weón. Sí, no, es historia re fuerte. Es fuerte, pero yo no sé si será real, ¿cachai? O sea, yo la verdad sí creo que haya pasado porque, weón, imagínate la cantidad de traumas. Con traumas me refiero a gente con diversas heridas, ¿cierto? Diversos traumas físicos. Por ejemplo, una vez recuerdo que un amigo que trabaja de enfermero me contó que llegaban locos con heridas de hacha, po, weón. Que, weón, una vez atendió a un paciente que tenía la cara literalmente partida casi por el centro por un hacha y el loco estaba vivo, po, weón. Imagínate los nervios de acero que hay que desarrollar en esa profesión, loco. Tú podrías, Rafita, trabajar en algo así ni cagando. No, ni cagando. Y, bueno, yo una vez me desmayé con una gota al ver una gota de sangre. Pero, por otro lado, Alvarito, fíjate que ahí tenemos otro tema interesante, porque yo creo que de entre nuestro vasto y genial público, de más que hay gente que trabaja en el ámbito de la salud, y nos podían contar también algunas interesantes historias, supongo. Historias médicas, así como Doctor House. Exacto. No, yo tampoco podría trabajar en algo así, creo yo, weón. Es que, ¿sabes qué, Álvaro? Yo tengo la teoría de que tarde o temprano, weón, si estamos expuestos en ese contexto, en ese ambiente, de alguna forma nos vamos a acostumbrar, vamos a equilibrarnos, weón, si estamos obligados a ello. Pero yo que he consumido tanto de esa weón, de repente hay cuestiones que igual me revuelven la guada, weón. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando te metí ahí a estas típicas páginas de World Gallery y todas esas weas, había una donde había un weón que como que se le había metido la mano adentro de una picadora de carne, ¿te acordáis? Y que, de hecho, abrían como el tubo de la picadora de carne, se veían los dedos que... No, weón, si es que se ahogaba, te juro que me descomponía, weón. No, weón, y esas, no me acuerdo si eran los trazos de la muerte o en las caras de la muerte, pero yo sé que también estaba en esta página en Oglish, ¿cachai? Este video del político que a mitad de discurso se pone un tunazo, y empieza a chorrear así, chocolate, weón, como si fuese un grifo. Weón, ese video me dejaba pa' la caga, loco. ¿Weón, sabés quién estaba obsesionado con ese video y lo veía cada rato? ¿Quién? Curcubain, weón. ¿La dura? Sí, weón. Lo que pasa es que los últimos dos años de Curcubain fueron bien raros, weón. El weón estaba como muy desequilibrado mentalmente, ¿cachai? Veía, por ejemplo, estos videos de automurición, así constantemente, se quedó pegado con ese video. En cierto momento, el weón era amante de los animales, y de repente como que empezó a hacer que un gato que tenía se cruzara con un conejo, ¿cachai? Como que estaba siendo weón muy rara, weón. Perturbado por las drogas también, yo creo, weón. ¿Esa weón del gato con el conejo la contó él? No, la dijeron como cercanos a Curcubain, ¿cachai? Ya. Así, gente cercana que decían que qué chucha le pasaste, loco, ¿cachai? Que estaba como... Puta, mucho consumo de drogas yo creo lo tenían alterado, weón, así. Y tenía una... Seguramente tenía también alguna enfermedad mental que se estaba desarrollando, weón. Puta, bueno, en fin, en base a que yo reacciono mal con esos videos, de hecho los cierro antes de que algo pase, porque típico que últimamente te mandan muchos videos de... de estos videos de narcos, weón, de los carteles, y ya cuando cacho que es algo así, no, no, no lo veo porque no quedó bien, weón. No, pues si no es para quedar bien la weón definitivamente, weón. A mí me mandaron unos videos de ahora de estos cabros que estaban haciendo unas molotov, weón. ¿En el invas? Puta que la cagaron los cabros, weón. No se metan en esas weas, cabros, weón. Oye, weón, increíble. ¿Y salían los locos todavía en llamas, weón? Weón, para la cagada, weón. Qué terrible, weón. Cuático, loco, weón. Pero bueno, oye, buena esta historia que nos manda Jonathan Peña. Macabro que ande con tres tatuajes de bafo, meto, weón. Ah, sí, volviendo a ese tema. Sí, weón. Y tenía como una especie de cadenas de amarre de colores, así como que... Bueno, no es de extrañar que los locos que ejercen esta, entre comillas, pseudoprofesión, ¿cierto? Estén vinculados con algunos cultos, con algunas creencias que... Como por ejemplo el tema de México, o el tema de la Santa Muerte, como que, así está bien dicho, ¿cierto? Sí, po. Que, claro, de repente hay iconografías que, para el común de la gente, claramente resultan satanistas, o con alegoría al diablo y toda esa wea. Pero también no necesariamente así. A lo mejor son otro tipo de religiones que tienen esas figuras, pero no son necesariamente de malévola. Sí, o sea, el mismo Baphomet tampoco hace referencia necesariamente al diablo dentro de otras culturas, ¿pocachai? O ponte el mismo satanismo, hay que ver si es que es una persona que practica el satanismo, o sigue como más como esta tendencia como más la vellana, ¿cachai? Que habla como de otros principios, que no es necesariamente creen en una figura malévola, sino que creen como más en la independencia del hombre, ¿cachai? En la inteligencia del hombre, y que no se ve subyugada, digamos, por una religión. Y que toda esta iconografía satánica hace referencia más a ese libre albedrío, no a que crean necesariamente en una entidad malévola. Yo lo que siempre he oído por ahí es que toda esta iconografía del diablo, del infierno, de los tridentes, la representación de la persona con cabeza cabra, en realidad provienen de religiones muy diferentes, que no necesariamente aspiran así como al mal, pero fueron satanizadas por la iglesia, en el ánimo de desprestigiarlas para acaparar más creyentes. Claro, pero claro, hay que ver quién adopta, digamos, esa figura para qué, ¿cachai? Si es para glorificar efectivamente una entidad maligna, ¿cachai? Como el diablo, o simplemente por moda, ¿cachai? En México, por ejemplo, había unos buenos que se llamaban los narcos satánicos, justamente, por ahí por los finales de los 80, principios de los 90, que ellos cometieron varios asesinatos en nombre de Satán, Pohan. Y el weón, que era como el gran sacerdote de estos weones, que se llamaba Jesús de Adolfo Constanzo, era conocido como el padrino de Matamoros. Si tú querías, weón, traer droga, o sea, llevar droga desde México a Estados Unidos, tenías que consultar al weón primero, porque el weón te decía por dónde pasar. Si pasabais por otro lado, te arrapaban los federales. Y el weón tenía comprado a todo el mundo, en realidad. No era que el weón tuviera habilidades como para adivinar por dónde tenía que pasar la droga, ¿cachai? Pero el loco sí estaba relacionado con una suerte de religión, de culto. Sí, po. Palo Mayón, vi toda la weá, porque el weón hacía rituales satánicos, mataba gente y, por ejemplo, le sacaba parte de la espina dorsal y se los entregaba a sus seguidores para que fueran invisibles, supuestamente, e inmunes a las balas de la policía. Y la gente le creía. Y te ha dicho, esa weá de estudio no la conocía, weón. Sí, po. Pero el concepto ese que nombraste de narcos satánicos es como el tema de la banda mexicana brujería, po. Es como ese estilo, weón. Capaz que estén un poco influenciados en esa weá, porque de hecho hay varias cosas que están influenciadas de este caso. Hay una película que fue bien famosa en los 90 que se llamaba Perdita Durango, que justamente está inspirada en el caso de los narcos satánicos, po, weón. ¿Cachai? Esa es una tremenda historia también, weón. Pero no como que esa historia encaja o no encaja en el perfil del material que tú cubres en tu canal. ¿Se podrá esperar alguna vez que hables de ese tema? Sí, sí. Se viene el caso también de los narcos satánicos, weón. Es un clásico de la criminología también. Amiguito, por favor, proceda con el siguiente relato de Horror. El siguiente relato se llama ¿Saben quién soy yo? de Manu Eguiluz. Buena, buena, cabros. Una vez por allá, por los 90, cuando tenía unos 13 años, una tarde de verano estaba viendo tele con mi hermana a eso de las 5. Y de repente tocan el timbre. Salí a ver quién era y era un viejito barbón, todo arapiento, y me dice Hola, jovencito, ¿tendría un vaso de agua, por favor? Yo, medio desconfiado, llamo a mi hermana. Ella sale y me dice Anda a traer el vaso con agua. Se lo damos y de pasada le doy un pancito, un pan. El viejo nos dice muchas gracias, se pasaron y se despide muy amablemente. Pero antes de eso me pregunta ¿Tú sabes quién soy? Y se responde el mismo. Yo soy el Tue-Tue, vengo del sur y procede a despedirse. Chao, Manuel. Chao, Karina. Quedamos helados. Nunca le dijimos nuestros nombres. Con mi hermana, hasta el día de hoy hablamos del tema con cierto miedo. Saluditos. Oye, otra historia esta vez aportada por nuestro escucha Manu Egilus, que también habla de este personaje, de este críptido, o no sé si será críptido propiamente tal, pero una leyenda. Bueno, conocía no solo en Chile, cambia de nombre, varía, tiene algunas pequeñas diferencias en otros países, pero responde a esta figura del Tue-Tue, del brujo, del hechicero, como se le llame, que tiene la habilidad de transformarse en un ave, en un pájaro, pero también una de sus características es que algunas veces se dice que es para evitar que te maldiga, otras veces, como narra la historia aquí del hombre, simplemente llega, pero tienes que atenderlo. Tienes que darle algo de comer, tienes que mostrarte hospitalario, y de eso depende de la reacción de este pájaro, de este brujo. Igual es cuático que se supieran los nombres, ahora, claro, podemos empezar a especular un montón, pero igual, o sea, para una historia, para un cabrón chico, debe ser súper intimidante que te pase una wea así. Claro, o sea, incluso aunque simplemente fuese un lugareño que quisiese trolear, hacerle una broma a los niños, por la percepción de Manu, claro, es un recuerdo que no se te olvida, y aparte que es tan común, es tan recurrente en todo Chile que se cuente la historia de siempre este caballero vestido de negro, y como que en tantos lugares, luego, la existencia de estos buenos practicantes de brujería, de magia negra, ni siquiera se considera leyenda, se da por hecho. Yo me pregunto, ¿hasta dónde será cierto ese tema? ¿Efectivamente existirán cultos, existirán practicantes de artes extrañas en Chile y en el resto del mundo? Bueno, de más que sí, pero específicamente como esta figura campestre del brujo de negro, de chaqueta negra, weón, ¿cachai? Hay un libro de un par de escritores chilenos, o sea, son un par de libros, en realidad, que hablan de actos de brujería en el sur de Chile. Hay una que era parte de una cuestión que se llamaba la secta provincia, ¿puede ser? Ya. No, mira, yo la verdad es que no me he metido mucho en el tema, sé que me la han mencionado un par de veces con respecto al tema de la secta provincia, creo que sacó un libro, no recuerdo si fue Miguel Ferrada, o este escritor que tuvimos nosotros acá, ¿te acordáis? El Pancho Ortega. Ya. Me parece que ellos habían escrito algo referente, no sé si un libro, no sé si una nota en particular, pero sí hay antecedentes de que acá en el sur habían brujos y que de hecho, según como la mitología de estos brujos, los weones ocupaban algo que era muy similar a lo que hacían las brujas en Inglaterra. ¿Tú crees que en Inglaterra hay un, hay una, digamos en un museo, es como un cuerpo humano, o sea como las piernas de un cuerpo humano que es solamente el pellejo con los genitales y todo, es como que fuera un pantalón hecho de piel humana que supuestamente las brujas se ponían, no sé pa' qué, con juros weón raro weón, y acá en Chile supuestamente los weones ocupaban un chaleco hecho de piel humana. ¿En serio? Sí, weón. No, si hay unas historias bien brutales, por eso te digo, hay que entrar ahí a picar un poquito, yo no me he metido mucho en el tema, pero me he topado con algunos antecedentes de que hacían como esta suerte de que se vestían con, digamos, con piel humana para hacer algunos hechizos, weón, así a los Edgin. Weón, pero también igual existe la posibilidad de que en algún punto de la historia, weón, solamente se haya tratado de gente bien inteligente, weón, que haya manipulado quizás a pueblerinos con algún fin en particular, por lo mejor, no sé, weón, vos disfrázate, vístete de negro porque queremos amedrentar, intimidar a esta gente para quizás controlarla más o manipularla de alguna forma, también, yo cacho, que es parte de la ecuación. Claramente, pero sé que lo traigo yo conversaba con un amigo justamente un poco con respecto a este tema y hay tipos de personalidades, cachai, que tienden a ser llamativas, cachai, en su forma de vestir, en su forma de ser y claro, en un contexto donde la gente no está tan informada que es más ignorante, pueden pasar a llamar la atención, cachai, por ejemplo, no sé, ahora como que todo el mundo se viste como quiere, cachai, pero al principio de los 90 ver un weón gótico acá en Chile era extraño, vos decías no, ese weón debe estar más loco de la chucha, debe tomar sangre porque me decías los confundí con los góticos, con los weónes que se creían vampiros, entonces, siempre existe una persona que trata de llamar la atención ya sea por su forma de ser, por su forma de hablar, su forma de vestir y nosotros lo vemos en la actualidad pero puta, no sé, pues llévalo a 100 años atrás, cachai, además que había un weón que a lo mejor se vestía raro, cachai. Por supuesto, o de repente, no sé, tengo mis cultivos, cachai, tengo mis campos que no quiero que se meta nadie, ¿sabes qué? Voy a dejar amarrado, no sé, en algunos postes, no sé, una muñeca o unas weas que la gente crea que, weón, yo soy un brujo y así no sé a meter donde vivo yo, la cepa del casillero del diablo, decían que el weón le pagaba a un weón para que se vistiera como del diablo para que los weones no entraran a robarle los vinos, ¿cachai? Tiene mucho sentido, weón. Sí, porque la gente decía que veía al diablo, si por eso se llama casillero del diablo y claro, el weón seguramente cachaba que le andaban robando las botellas y a lo mejor fue una forma de intimidar a sus propios trabajadores, yo creo que es como una mixtura de varias weón, a lo mejor efectivamente sí había locos que se tomaban estos cultos de religiones en serio, eran verdaderos practicantes que hacían rituales y todo, pero por otro lado también puede ser que haya sido alguna estrategia de gente un poco más avispada que el resto que haya querido sacar provecho de la situación. Amedrentar, claro que sí. Oiga, amigo, sorpréndame, sorpréndame con la siguiente historia. Lo voy a sorprender, porque esta historia la manda Orlando Plath y se llama El Hotel Fantasma. Esta historia tiene lugar en la ciudad de Valparaíso. Fuimos con mi pareja a una determinada actividad. Ya, vale, no vamos a hacer preguntas al respecto. Fueron a censar, una cosa así. Nos relajamos con el asunto de dónde pasar la noche. Quiere decir que, claro, llegaron y ya asumieron que era súper fácil encontrar un lugar y no se preocuparon. Pero se les hizo tarde y a eso de las 7 de la tarde terminaron preguntando en un hotel que está al final de la calle Camming. Los que son allá de Valparaíso van a saber. Este hotel estaba frente a un viejo cementerio. Era un hotel muy antiguo. Lo atendían dos ancianos. Tras llegar a un acuerdo con una habitación, se fueron relajados sin llaves. O sea, se fueron solamente con las llaves de la habitación. Ya que en el hotel se nos dijo que este estaba abierto toda la noche. O sea, no tienen para que llevarse llaves porque nuestro hotel no cierra. Solamente las llaves de la habitación. Volvieron en la noche, pero el hotel estaba completamente cerrado. Habían algunas ventanas encendidas. Golpearon la puerta muchas veces hasta que dijeron bueno, pasémonos por una ventana. Entramos y nadie en ningún lado, en ninguna oficina y habitación. En el primer piso se sentía un aire muy denso, casi irrespirable. Llegando a la pieza donde nos quedamos, teníamos una vista directa al cementerio y a sus estatuas, ya que quienes conocen saben que es un cementerio muy antiguo que está al final de la subida de Camming. Toda la noche escuchamos golpes en las paredes, también en las puertas. Yo salía y no había nadie. El hotel era profundamente tétrico en cuanto a la ambientación. Sonaban muchos ruidos provocados por humanos, supusieron ellos, pero nunca pudieron corroborar que alguien estaba ahí. A la mañana siguiente no habían dormido nada. Seguía sin haber nadie en el hostal, pero habían objetos en el suelo y continuaba ese extraño aire denso. Dice que salieron corriendo de ahí y de pasada nos invita a conocer este cementerio y este hostal que está al final de la avenida Camming. Este hostal está justo frente al cementerio en Valparaíso. Saludos y tremendo podcast. Ojalá tenga vida para rato, dice nuestro amigo Orlando. Interesante historia, compadito. Yo me acuerdo que cuando fui a ver fui para allá para Puerto Varas a la casa de un amigo hace varios años atrás, yo te diría unos 15 años atrás, 12 años atrás y puta, llegamos de noche a la casa este weón ya todo bien y al otro día cuando me levanté había un cementerio enorme dentro del mismo como era que estaba como al lado del condominio y yo le decía pero weón cómo viví así a los pies de un cementerio me decía no, pero si yo no creo en ni una weá nunca he visto nada había algunas personas que decían que se veía una silueta blanca siempre caminando entre las lápidas y de hecho yo pasé por ahí y tengo una foto por ahí por mi Facebook donde salgo caminando porque justo al frente de entre el ¿cuánto se llama? el condominio de mi amigo y el cementerio había un paradero con un símbolo satánico y un 666 rayado en la weá así que andaba gente realmente haciendo sus tonteras por allá claro o sea yo conocía varios weones que de pesado nomás de pesado iban a carreter a los cementerios a escuchar sus cassettes y claro de repente dejaban así como simbología media satánica para que se asustara la gente pero los weones eran bueno lo hacían de pa' guayar nomás puta mía una vez me contactó una mina por el canal que decía que se iba a hacer sus cositas allá al cementerio la duda pero más detalles por favor no porque a la mina le gustaba ir a follar al cementerio y te escribió específicamente para contarte eso me contaba otras cosas pero entre esas me contó esa guay yo quedé así como esa es la mina que yo te contaba que había sacado unos huesitos ¿te acordáis? si si sacó unos huesitos de un supuesto escritor chileno de literatura gótica de los años puta 50 y se llevó los huesitos para su casa esa es una de las seguidoras más piolas del canal del crimen puta no ahí no hablamos más intimidante o sea igual yo en serio conozco un loquito que también le encanta esa weá de ir a vacilar los cementerios de hecho buscó por mucho tiempo una pega de guardia de cementerio hasta que le resultó weón y ese loco también weón era un loco así muy capo en películas como de cine B o películas de cine muy desconocido pero todo de terror y el loco me mostraba caletas de películas y una weá de zombies para el pico de buenas pero claro el loco era atuático cuando me iba para su pieza una vez el loco me mostró unos huesos igual porque me dijo que el loco andaba por el cementerio por cierta parte que dice que los huesos están botados tú ni siquiera tenés que así como abrir una tumba porque vais caminando y de repente si ponen la suficiente atención te encontráis huesos y otro tipo de weas pero si yo te contaba que es la última pega donde yo estuve por ahí por toda lava trabajábamos la maría la maría paz era como mi jefa y estábamos el joselo y el martín en el que me arregla todos los problemas técnicos y resulta que teníamos tres jefes y de repente los tres jefes ya después al final ya no iban había uno que se paseaba una vez a las 500 y resulta que nosotros estábamos en la oficina y la oficina de los jefes estaba al otro lado y de repente se escuchaban como se escuchaban como ruidos extraños y nosotros que chucha íbamos a mirar para otro lado pero escucharon y de repente incluso no íbamos antes era una excusa para irse antes de la pega nomás los días viernes se están escuchando muchos ruidos raros ya nos vamos y resulta que un día uno de mis jefes fue para la oficina se me acercó y me dijo oye a ti que te gustan las cuestiones como media extrañas porque yo hablaba no sé de esta wea de los asesinos en serio y toda esa wea mi hijo no está interesado en un cráneo en un cráneo así pero de verdad y yo le decía no pues para qué si yo no no junto esa wea y luego me dijo no porque resulta que puta yo tengo este weón creo que había estudiado medicina cuando joven cachai y después weón colocó una tienda de antigüedades en el bio y cuando claro llevaba un montón de weas y resulta que este weón cuando era joven cuando estudiaba medicina sacó huesos del cementerio general cachai porque los cabros iban cachai sacaban huesos los rayaban como con un lápiz pasta cachai donde iba cada parte de los huesos y el weón tenía como parte de la columna parte de la columna tenían cráneo tenía un montón de huesos y el weón y el weón los tenía en la oficina al culiao en la parte donde se escuchaban los ruidos y me los mostró y todos nosotros puta con razón escuchábamos y esas eran partes de varios cuerpos no era uno solo pero weón y tenía entre esa colección había un cráneo tenía un cráneo tenía un fémur cachai tenía partes de unas costillas y claro el weón cuando se terminó su negocio en el bio de antigüedades vendió la mayoría de las huesos y resulta que los huesos se los iba a llevar para su departamento y la mina que tenía desde ese entonces le dijo está ahí weón como se te ocurre traer esta hueva acá ni cagando o entra en esos huesos o entra ahí tú no entran los dos entonces el weón los llevó para la pega y me decía pero Álvaro es que no los puedo botar a la basura imagínate una bolsa de basura la dejo afuera de mi casa y se abre el perro no se abre la bolsa llega a la PDI me mete en preso yo le dije no no se ese es problema tuyo a mi me lo estaba ofreciendo y le dije no ni cagando no me interesa oye y volviendo un poco al tema de la historia del amigo porque nos fuimos por la rama un poco con el tema de los cementerios pero el otro lado el tema de llegar a un hostal muy que da un poco de mala espina cierto porque se ve muy antiguo te dicen que está abierto toda la noche está abierto pero vuelven y no encuentran a nadie es como bien creepy por ejemplo cuando uno se sale quizá a un lado donde no ha ido nunca y que te toque una experiencia así cierto imagínate no tenía otra opción que llegar a un hostal a un hotel que hueón de partida hueón tiene una estructura amenazante en la noche no hay nadie cuando volví hueón la hueá me pico me recuerda esa hueá de hueón esa hueá que me pasó cuando fui a Valdivia hace dos años atrás ya hueón cachai que pero si la conté si la conté en un podcast que es uno de los momentos donde más he apretado el Ortega con pared cachai que hueón estábamos ahí arrendando un tema que lo había pillado por el B&B a tremendo precio hueón así tremendo precio porque la hueá está en pleno corazón de Isla Teja que para los que son de Valdivia en Isla Teja igual hay vacilón en Meo Huicón pero hay buen vacilón y la hueá me salió muy barata y era porque el edificio de departamento todavía no estaba entregado no tenían ni conserje y en el edificio había como tres locos aparte de nosotros pero estaban así a pisos de distancia yo estaba como en el piso 5 y no había nadie más en el piso y justo ese día justo ese día invitaba a un amigo que es de allá de Valdivia ¿cachai? y hueón le preguntamos porque justo había llegado como un guardia loco a darse una vuelta pero el loco se iba y le preguntamos si había para hacer un asado y el loco dice puta no hay pero vayan a la azotea hueón porque no hay nadie nadie va para allá hueón allá y fuimos para allá y empezamos a contar historias de terror y toda la hueá y de repente ya nos dio un poco de frío y nos fuimos al Deva y seguimos contando hueás brígidas pero antes de que este loco se fuera mi pareja y mi hijo se fueron a acostar ¿cachai? estaban raja ya y nosotros teníamos la música todo chancho y yo salgo a dejar este hueón para el Uber cierro la puerta ¿cachai? y hueón no había nadie más en el edificio el loco se va y yo vuelvo y no podía entrar al Deva y la música estaba todo chancho y mi pareja con mi hijo raja volviendo en la pieza y no me escuchaban hueón y de repente se corta la luz po hueón ¿cachai? como que la apagan en el pasillo y yo oh manche tu madre loco estaba para el pico y me pasó por la mente ya hueón si lo que voy a hacer voy a ir abajo hueón donde hay luz en el lobby voy a quedar ahí toda la noche porque esto no van a despertar ni cagando pero afortunadamente pude abrir hueón era esa hueá que te ha pasado que intentai abrir una cerradura y no abre nunca la hueá pero después por este de magia pa abre ¿cachai? pero claro como estaba sugestionado como habíamos contado historias toda la noche hueón uno se pasa en las mismas películas o sea yo no ando abriendo cerraduras así por la vida po hueón no sé no pero te estoy hablando de cuando vais a no sé imagínate que vais de vacaciones a un lado arrendáis una hueá y claro tenéis que estar con una llave ¿tú no podías ir a abrir? no podía abrir la puerta estaba en el pasillo ¿cachai? y hueón la única manera de bajar era el ascensor y se apagó la luz y claro yo todo sugestionado de hueón qué mala cagada y dije conche tu madre loco qué hueá hago lo que nos pasó fue cuando fuimos de gira estudio con mi curso nosotros nos fuimos en el colegio de gira estudio en tercero medio no en cuarto medio y nos fuimos para el sur para Puerto Mont y puta como nosotros no teníamos mucha plata nos fuimos solamente el curso de hombres el curso de las mujeres fue un lugar más bacán y nosotros nos fuimos el lugar más penca que había y era una casona que puta tenía una estructura rara era de tres pisos de madera y hueón como súper laberíntica la hueá muy laberíntica de hecho la señora que nos atendió nos dijo no pasen por acá acá están las habitaciones pero Rafa es que había unos pasillos que tú no sé seguías derecho 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 dobla y a la izquierda y hueón y no había nada más no había una pieza era como nada súper extraño súper oscura techo bajo la hueá es que igual lo pasamos bien y todo lo más cuático es que la vieja de repente nos llevó al tercer piso como a una especie como de azotea cachai nos dijo no y acá pueden hacer un azaíto no hay problema pero Rafa toda la estructura era de madera igual hicimos el asado pero hueón era súper riesgoso y te juro Rafa que nosotros estuvimos allá como una semana pasó como un año y hueón esa casa se incendió y se murió la señora y murió otra persona más pura si hueón salieron las noticias todos quedamos para cagar es que hueón es común que para el sur sean todas las casas de madera una vez fui a la casa de un amigo que tenía una una casa así grande de dos pisos pero en un sector así bien poco habitado de cerca de Licanray ya cachai y la casa era toda de madera bonita la casa también pero el loco me decía oye mira probablemente en la noche hueón la madera cruje con el calor y con el cambio de temperatura no te voy a urgir no algo esperable pero loco la casa era completamente de madera y hueón era toda la noche crujido sonido en todos lados pero a un intérvalo hueón seguidísimo de un segundo no paró toda la noche y claro es porque completamente la casa es de madera la temperatura baja mucho en la noche y empieza a atronar la huevo si pues empiezan como a comprimir cuático comparito pero yo creo que la próxima historia que usted va a narrar puede ser hasta más cuática veamos esta historia se llama Los visitantes y nos la envió nuestro amigo Arc Artist saludos Álvaro y Rafa mi nombre es Enzo les dejaré una historia paranormal real de muchas que tengo y que me pasaron para colocar un poco de contexto a mí me sucede mucho esto de las parálisis desdoblamiento sueños extraños a veces premonitorios incluso visiones de cosas extrañas etc una noche estaba durmiendo en mi cama y sentí como como que algo me tomara tomar a mi cuerpo sacándolo del departamento muy parecido a lo que es un desdoblamiento esa vez si fue muy brusco y con el movimiento la cosa es que una vez ya en el cielo llego a un lugar oscuro mi cuerpo no lo puedo ver pero si sentir miro a mis costados y hay como estanterías donde se encuentran acostados cuerpos humanos desnudos tanto de hombres como de mujeres dice que son muchos luego me fijo en la oscuridad logro visualizar un pasillo largo en el cual comienzo a avanzar y en eso que voy caminando se me comienzan a cruzar unos seres bajos muy delgados y cabezones como el típico la típica imagen del alienígena gris cierto entonces cada vez que se me cruzaban estos seres y los tenía cerca le sentía un olor como al del fósforo quemado a eso olían estas cosas a todo esto yo seguía avanzando por ese pasillo de pronto llego como a un tipo de sala oscura y en el centro de esta había una luz voy hacia ella me doy cuenta que se trata de una mesa y sobre esta hay un hombre desnudo de unos 50 y tantos años me doy cuenta que en su cuello tiene un errete estas plaquitas de identificación que usan los soldados bueno este errete decía que era estadounidense y salía su nombre el cual no recuerdo cuando me empiezo a dar cuenta al levantar mi cabeza y mirar alrededor mío un montón de ojos grandes de estos seres se acercan cada vez más hasta cuando ya están aproximadamente a un metro de nosotros y en ese momento pierdo el conocimiento e inmediatamente siento como si algo soltara mi cuerpo y caigo violentamente de nuevo en mi cama me despierto y me estoy ahogando con algo me dirijo al baño corriendo y empiezo a vomitar como una especie de pan remojado pero mucha cantidad a todo esto yo no acostumbro a comer nada después de las 20 horas a lo más me llevo un vaso de agua a la pieza en caso de algo después de este suceso pasa mucho tiempo y se estrena la película llamada la cuarta fase en una parte de esta película aparece una persona que es abducida y recreando el momento de una regresión él tiene como un tipo de secuestro y al volver en la vida real comienza a vomitar una sustancia yo cuando vi esa escena en la película que es obviamente de ficción quedé mal o sea pensando en la posibilidad de que realmente fui abducido esa vez en mi habitación esa es una historia que tengo y de las que más me ha marcado casi al punto de que de que se creó un trauma en mí y ahora debo dormir con mi puerta cerrada de la habitación cosa que no hacía antes de estas experiencias y digo antes ya que no es la única vez que al parecer he tenido otros visitantes en el dormitorio una historia piola que nos manda nuestro amigo Enzo hueón ya aquí estamos ya yéndonos a otra a otra zona que quizás es un poco más hueón un paso más allá de de encontrarse con fantasma y toda la hueá porque según lo que describe el amigo fue abducido pero de manera astral por seres y tuvo cierta reacción que se le hizo muy similar a una película ¿cierto? vomitando hueón una hueá que inexplicablemente no debería estar ahí en su estómago es como la ¿te acuerdas? ¿y cómo se llamaba esa película Alvarito? que un día la comentamos esa que en cierto pueblo unos locos empezaban a soñar hueá muy brígida y todos describían que estaban soñando y en un punto en un punto de este sueño parecía un búho pero se daban cuenta después que no era un búho y empezaban a gritar así hueón aterrorizado sí parece que sí me acuerdo y era un sueño que toda la gente del pueblo tenía hueón es como eso sí no cuática la historia cuenta hueón porque extrapola el tema del desdoblamiento del viaje astral salir del cuerpo con una abducción extraterrestre igual a mí me da como un poco julepe esa hueá hueón el tema de de todo lo que tiene que ver como con los extraterrestres hueón porque mira el otro día estaba viendo justamente un par de de youtubers que hablaban de justamente la temática de lo paranormal y todo eso y había uno que hizo una declaración que me llamó la atención que decía que él le tenía más miedo a los fantasmas y que creía más o sea no que le tuviera más miedo sino que creía más que existieran fantasmas antes de que existieran por ejemplo extraterrestres hueón y yo siempre he pensado todo lo contrario igual yo creo que existe más probabilidad de que existe vida en otros planetas que el hecho de que existan fantasmas propiamente tal pero ahí por ejemplo lo que cuenta nuestro amigo Enzo acá también habla de sueños muy vívidos muy intensos muy que se experimentan de manera física ¿cachai? yo sé que bueno todos hemos tenido sueños que hueón son emociones genuinas de repente yo he despertado teniendo pesadillas de las cuales ya no me acuerdo pero despierto igual exaltado alterado y de repente no sé pues tengo que prender la luz para calmarme un poco pero yo entiendo que hay gente que también tiene sueños incluso más vívidos que recuerdan bien ven cosas completamente claras y recuerdan detalles ¿cachai? y de repente igual debe ser fome tener esa experiencia culiada y que despertí y que te parezca tan tan detallada tan real que independientemente que lo sea o no pero te tiene una incidencia desde ahí en adelante generar traumas cambias de cierta manera igual es fome la huevo si ahora habrá sido como una suerte de de somatización justamente de un sueño demasiado vívido yo creo que es una teoría asumiendo también que Lenzo dice que es una de las tantas de las tantas experiencias que él ha tenido y claro si tratamos de buscar una explicación plausible lo podemos asociar con un tema claro de que experimenta estos sueños reales que tal vez son tan reales que no no hay una línea clara de qué pasó y qué no pasó pero por otro lado que sabemos nosotros que a lo mejor tiene una una sensibilidad especial a lo mejor no sé pues este mismo tema de que él menciona en su relato de que también ha tenido sueños premonitorios ahí ya estamos hablando de otro tema también claro entendiendo premonitorio como que lo que yo sueño y recuerdo sucede tal cual claro sí pero pero como te digo el varito no es ni la primera y yo creo que ni la última persona que me ha contado historias muy similares también me llama mucho la atención lo común que son estas historias de desdoblamiento que de repente no sé más de una vez me han contado hueón y me levanté al baño voy a orinar y cuando vuelvo me veo ahí durmiendo como que no nunca me levanté a mí de repente me pasaba pero me pasaba que en la mañana hueón cuando tenía que ir una vez que para ir a una pega tenía que levantarme como a las 5 y media cagado sueño como que soñaba que prendía la luz me vestía y que me iba para la pega y decía ah bueno hoy viene la hora y de repente conche tu madre no todavía sigo en la cama eso fue la experiencia más cercana que he tenido del desdoblamiento y tú el varito has experimentado algo similar desdoblamiento puta no a lo mejor lo más cercano que lo conversamos de hecho en el capítulo pasado fue verme en situaciones verme a mí mismo así como en tercera persona en dos situaciones bien puntuales cuando yo era chico que fue para un cumpleaños que yo me vi así como con mi mamá con la torta y todo eso con mis amiguitos y la vez que me caía a la piscina pero justamente estábamos hablando de que esa edad uno tal vez no retiene muy bien los recuerdos y tal vez los trata de recrear de alguna forma en su cerebro como para ir completando como este puzzle digamos de nuestras vivencias entonces tal vez va por ahí pero jamás he tenido como por ejemplo esta cuestión de acostarme y de repente verme flotando y ver mi cuerpo ahí ir a otro lugar yo tampoco como te digo lo más cercano en ese estado de como que estáis despiertos y dormidos como que para mí es muy común alucinar de repente no sé por ver caras o ver a mi pareja por ejemplo le pasa mucho que ve insectos grandes así cuando de repente se está a punto de quedar dormida como que pego un salto y claro se debe a eso oye hablando de insectos grandes Rafita ayer casi me dio un infarto que te pasó que estaba acá en la oficina trabajando y de repente siento un aleteo como de un bicho pero enorme enorme y yo decía que se metió por la ventana y sé que era un abejorro Rafa pero era gigantesco yo jamás había visto una hueá tan grande era así como no sé como el porte puta no sé cuántos centímetros era esta hueá pero era enorme es uno de los bichos más grandes que he visto en mi vida creo el albarito hizo un tamaño con su mano es como 3-4 centímetros así y yo así como que lo veo acá revoloteando y sé que me asusté porque bueno aparte que muchos sabrán que hace un tiempo atrás me picó un abejorro dos veces en el brazo en el dedo y duele más que la chucha la picadura de los abejorros pero yo jamás había visto un insecto volador tan grande y quedé muy sorprendido después de que salí de mi asombro porque de verdad que yo en cierto momento empecé a mirar yo dije serán dos abejorros que están como como agarrados pero no era uno pero me urgí de verdad oye weón y al final como te deshiciste del abejorro no pues como te decía el weón salió solo traté de iba a pescar no sé algo como para matarlo pero se fue así que arrancó pero weón era una weón enorme te juro que nunca había visto una weón así me refiero al abejorro me acuerdo una vez que mi vecina de al frente nosotros estábamos jugando en el pasaje mi vecina tenía la puerta escomodora abierta y todas las luces prendía y de repente empiezo a gritar hay un murciélago un murciélago y miramos así para el comedor de ella y se veía claramente como que algo como que cortaba la luz como que era una weón voladora pero grande y yo dije oh cacho weón un murciélago y yo puta fascinado quería puro verlo y weón resulta que no era un murciélago era una polilla enorme loco enorme y de ahí que pocas veces he corrido tan rápido como esa vez era gigantesca weón la vecina después como que el hijo la metió en un frasco de estos grandes weón y la liberó afuera pero de ahí quedé como conchetumare por acá anda en esa weón es posible que esa weón se meta a mi pieza y después empecé a siempre tener todo cerrado que me cagase calor hasta que tuve que poner una de estas mallas de como se llama estas mallas bien delgadita que ponía en las ventanas para que no hay un bicho esa weón si yo me acuerdo que una vez también cuando fui al sur también íbamos saliendo de un carrete con unos amigos y también nos vamos acercando como una casa y de repente un weón me dice oh cachaba weón un murciélago está ahí como en la muralla y nos empezamos a acercar y era una polilla enorme weón también recuerdo dar la vista y de repente la weón se fue así quedamos para acá oye y hablando de historias peculiares la historia que voy a leer que nos manda Daniel San Francisco se llama la lluvia de monedas de 10 pesos ya ya resulta que hace como 3 o 4 años en la comuna de Huasco tercera región de Atacama yo mi hermano y mi mejor amigo que en paz descanse no gustaba ir al cementerio de noche simplemente por el hecho de cagarnos de miedo entonces después de un carrete yéndonos para la casa nos da por ir a este cementerio era como la medianoche aproximadamente la cosa es que yo para motivar al resto me salté la bandereta al cementerio para ingresar pero al momento de poner mis manos y empezar a subir las piernas una moneda desde el cielo de 10 pesos le cae en la mano dice que él mira para atrás y ve a los amigos y le dice que onda pero resulta que ningún amigo había sido el que tiró la moneda una vez dentro del cementerio lo siguen sus dos amigos que andaban con él y al dar unos pocos pasos vuelve a caer otra moneda de 10 pesos a sus pies ¿cachai? pero esta vez estaban los amigos ahí con él nadie pudo haber sido por lo menos nadie de los que habían ido empezaron a preocuparse y huedan cacha avanzan un par de pasos más y ve como las propias llaves de su casa caen del cielo a sus pies ya yo ya de eso no supe qué pensar y nos asustamos más que la chucha y empezamos a sospechar de nosotros mismos porque obviamente que es lo más lógico pero nadie era la cosa es que damos la vuelta para subir por las panderetas cagados de miedo porque desistieron de ir a guardar el cementerio después de esta hueá y se da cuenta que su celular se le había caído por lo que tuvo que devolverse y cuando va solo a buscar su celular a un par de metros más allá le cae otra moneda del mismo valor dice que estaba tan cagado de miedo que le dijo a sus amigos que se fueran para la casa y todos se quedaran a dormir en su pieza la cosa es que mientras iban por el camino detrás de ello cayeron como siete monedas se escuchaba el sonido muy característico cuando cae una moneda siete veces claro entonces claro pensaron que esa cosa sobrenatural que tiraba moneda lo había seguido para la casa y una vez los tres en mi cama de una plaza por cierto bastante apretados cuando llegaron a dormir a la casa del loco se tapa entero con el cubre cama y fíjate que ahí cuando se tapa entero con el cubre cama cae otra moneda por el incluso la moneda se escucha que cae como por debajo del catre dice que él estaba pero cagadísimo de miedo que hasta las sombras las veía con paranoia dice que nunca le pudo dar explicación a esa anécdota tan espantosa pero que a la vez fue igual gratificante esa es la historia de Daniel San Francisco primero habría que verificar si los bolsillos de sus amigos tenían algún agujero pero él decía que caían del cielo y el hecho de que sus propias llaves le hayan caído está acuático así como que alguien los trató de espantar o sea mira lo de las monedas yo podría decir ya a lo mejor un viejo que estaba en una caseta le empezó a tirar las monedas pero las llaves sus propias llaves que cayeran como del cielo y que después lo siguiera hasta la casa y que escucharon justamente debajo del catre la moneda igual está acuático hay dos explicaciones o hay un amigo que te hizo la media broma y te agarró para el huevo pesado o hay algo muy extraño a mí me llama la atención y me recuerda un par de historias que eran muy similar a la dinámica que hacíamos de escuchar historias de nuestros suscriptores pero fue en el tiempo cuando en mi canal yo con Jorge Campos hicimos un episodio de Spooky Night que le llamábamos que básicamente era esta misma dinámica pero nosotros teníamos un teléfono para que la gente nos contara su historia desde su propia voz en audio ¿cachai? y resulta que como tres o cuatro personas bueno de que no se conocían ni cagando entre ellos me contaban que trabajaban o de colectiveros o de taxistas ¿cachai? y todos tenían historias de pasajeros fantasma pero lo curioso de estos pasajeros fantasmas era que pagaban po weón el loco a estos locos les pagaban y el pasajero desaparecía sin que el loco siquiera se haya detenido pero quedaban con la plata ¿cachai? y después cercano a esa fecha weón empiezo a ver también un video de Dross que era como de historias de taxistas y habían historias que coincidían con lo mismo entonces era como weón ¿cómo es posible esa weón? igual va a car por los locos que les paguen pero como como esta weón de materializar dinero de la nada me recordó esa anécdota weón cuático weón uno de esos como de pasajeros fantasmas era también un video que se hizo viral que era de un weón que iba en una micro y que pasaba frente al cementerio con la micro vacía y empezaban a tocar el timbre como para bajarse justo frente al cementerio y el weón grabó la weón ¿cachai? igual es peluznante hay otro nicho de historia de los buenos camioneros locos de los que o taxistas pero trabajan mucho sobre un auto a diferente hora en diferentes lugares y siempre tienen algo interesante que contarlo como el micrero este que viste el video que se hizo viral esta semana de un weón creo que era un colombiano que se subió arriba de la micro y que empezó lo estaban siguiendo unos weones de de república dominicana pueden ser no sé pero que se empezaron a agarrar en la micro quebraron los vidrios el weón agarró a una vieja la colocó como escudo humano con un cuchillo le sacaron la cresta al loco empezaron a disparar los otros weones la manza cagallita la manza cagallita pero bueno eso da para otra para otra temática que también es spooky absolutamente yo recuerdo el parito que el primer año que empecé a trabajar en la escuela nocturna a la que al día de hoy sigo siendo parte weón en mi horario terminaba a las 11.30 11.30 de la noche yo salía de mi trabajo ya no había metro tenía que hacer un viaje que era muy atrás mano o sea en cuanto a distancia estaba muy cerca de mi casa pero no había ninguna vía directa con la locomoción conectiva entonces tenía que darle la bella vuelta y tomaba la micro en esas horas cercana a la medianoche por Loprao por Pudahuel ¿cachai? Cerro Navia y weón la fauna humana que utiliza el transporte público a esa hora por esos lados era para la cagaba es como que sale otro tipo de gente que no está durante el día es como tomarla 2.10 o de repente estar ahí en un pizza hut o un telepizza que está en toda la esquina y va a entrar al bella esa esquina después de cierta hora se transforma en otro mundo si había unos locales creo que había uno que se llamaba el barba azul parece no me acuerdo o ponte a pasearte por la alameda con creo que es con los héroes después de las 8 de la tarde weón sale una gente que se me ocurre que es como que sale de la alcantarilla porque durante el día no los veís porque no están ahí es como esa weá de la purga se esconde el sol y empiezan a salir los locos así y se abren como unos locales que weón nunca están abiertos durante el día solamente después en la noche cuando no anda nadie se empiezan a abrir a mí me ha tocado pasarme un par de veces por ahí weón y es raro raro el ambiente weón hay unas puertas como que Rafita como que de repente se empiezan a abrir y como que sale una pierna pero no alcanza a salir la persona queda solamente la pierna afuera como con unos tacos y supongo que tú con esa curiosidad que tienes de investigar todo lo misterioso te has adentrado en esos lares si pues que había unas luces rojas y yo entrepo weón porque me llamaron la atención te desdoblaste pero ya siempre estuviste durmiendo claro ahí empezaron a caer las monedas de 10 pesos los billetes de lucas toda esa wea ya comprens nos estamos poniendo muy paranormales mejor vaya con la siguiente historia de esta jornada May Robles nos envía una historia que se llama Los monjes hola buenas los conozco hace poco pero me encantan sus videos bueno no es algo tan de terror pero aproximadamente cuando tenía 8 años vivíamos con mi abuela varios tíos y unos primos uno de mis tíos estaba enfermo y enviaron una carta a unos monjes la cosa es que supuestamente recibimos respuesta y había que hacer varias cosas de una lista el paciente debía estar con una camisola blanca y todos los muebles de su pieza también tapados con tela del mismo color blanco no recuerdo bien la hora pero supuestamente eran tipo 7 u 8 de la tarde y mi abuela dejó la puerta principal abierta porque eso decía la carta y todos debían estar encerrados en sus piezas pero la curiosidad fue más fuerte y resulta que vi alrededor de 8 personas altas todas con túnicas blancas con la cara tapada entrando a la pieza de mi tío después de que los vi volví a mi pieza al día siguiente se los comenté a mi familia pero nadie más los había visto ni sentido por lo visto nadie más había entrado a la casa mira May Rollins no nos envía la historia completa no sé qué es lo que pasó finalmente con ese tío pero puede ser que efectivamente le haya faltado enviar la otra parte pero aún así bueno yo dentro de mi círculo familiar y gente cercana he escuchado montones de historias de estos supuestos monjes que hasta donde se son brasileños ¿en serio? sí provienen de Brasil y cuando tú tienes una persona hueón con enfermedades muy graves incluso hasta desahuciada se supone que tú tienes que enviar una carta a este monasterio donde están esos monjes con todos los datos dirección y toda la hueá y la carta se te responde y yo te lo aseguro que se te responde porque cuando mi padre estaba completamente ya desahuciado en la casa evidentemente hueón mi hermano y mi mamá que eran muchos eran adultos yo todavía no era adulto hueón hueón buscan hasta la última esperanza intentan todo y mandan una carta a estos monjes brasileños a través de una recomendación también de una familiar que había dicho que efectivamente esto era real básicamente los monjes entran operan a la persona sin incisiones sin nada y la persona se mejora hay un montón de historia en internet que según estas personas esto sería real el tema es que esta carta sí se respondió llegó la carta avisando la fecha y la hora y dando estas indicaciones de que todos tenían que estar dormidos el paciente que era mi padre tenía que estar vestido de blanco pero resulta que antes de que se concretase esta fecha donde estos monjes iban a llegar lamentablemente mi papá ya llevaba un par de días de haber fallecido pero ese día y hora mi mamá me llama muy afligida y yo la comprendí 100% me dijo que tenía miedo porque se supone que a esa hora y ese día iban a llegar estos monjes y yo no quería estar sola en la casa le dije ven a dormir aquí en la pieza con nosotros y durmió aquí en el sofá que bueno está transmío ahí en las transmisiones y fíjate que otra vez también pero mucho antes de eso yo tenía un amigo el pipeño he hablado un par de veces del pipeño que también su tía estaba en condiciones también muy graves por cierta enfermedad que ya no recuerdo y claro también llamaron a estos monjes y justamente ese mismo día el pipeño me dice guau vamos a ir a tu casa guau porque era un verano y nosotros íbamos en el colegio no hacíamos ni una guau porque se supone que van a estar los monjes y todos van a todos tienen que estar dormidos pero yo ni cagando voy a dormir sabiendo que al dormir me va a llegar un séquito de monjes a operar a mi tía guau ¿cachai? ¿tú no habías escuchado historias así Alvarito? jamás en serio sí guau de seguro la gente ahí en los comentarios demás que han escuchado al respecto se supone que que son monjes brasileños y tienen una una reputación guau intachable yo lo he visto tanto en videos de youtube en internet como de múltiples personas que sacan el tema guau me recuerda un poquito a lo que desciende acá de la isla friendship claro guardando las distancias pero justamente también como seres que se vestían de blanco bueno ahí en ese caso no te llegaban a visitar porque tú tenías que ir para la isla friendship que está acá en chile supuestamente que hasta que una isla donde aparentemente iba gente que tenía enfermedades terminales y había unos seres que se vestían de blanco completamente rubios ojos azules que te operaban de enfermedades graves y te mejoraba y gente que tenía recursos efectivamente se iba para la isla ahora de que todo eso fuera real es otro tema pero había gente que pagaba para ir mira un denominador común ahora que lo pienso con más calma de estos supuestos monjes que llegan a operar a quien se lo solicite mucha gente tanto en gente que me la ha contado personalmente como en lo que yo he visto en internet incluso describe que después de este procedimiento quirúrgico la pieza huele como anestesia huele como a alcohol como a desinfectante ¿cachai? tiene un olor como que ahí se ejecutó un procedimiento médico es súper loca la hueá acuático bueno jamás como te digo jamás había escuchado una historia así me sorprende buena historia de May Robles de May Robles compáreme toca a mí o no a usted ya yo voy con mi última historia esta historia se llama la charla y nos la envía nuestro escucha Eduardo Escudo de Roble que parece parece que es mi compadre que bueno fuimos compañeros de Google luego estaba estudiando la ideología en historia parece que bueno si eres tú comparichi saludos buena cabros primero que todo su correspondiente saludo a los dos son terribles purulentos y gracias por el podcast acaba la historia es sabido que en base a mi pensamiento en su mayoría científico no creo mucho en lo paranormal es más busco explicación a todos los fenómenos y la mayoría de las veces se puede deducir que ocurrieron por efectos de ambiente intervención humana pero lo que presencié me dejó con la mandíbula en el suelo hace unos 10 años una tía me invitó a almorzar a su casa así que en la hora de colación fui ella vivía en una casa de dos pisos y contaba con una escalera de caracol para subir el comedor quedaba en el primer piso y además mi tía vivía con su hijo con su hijo el alvarito al alvaro también se llamaba el hijo de esta tía entonces al llegar la saludo dice mi compadre aquí que saluda a su tía se pone en el inicio de la escalera donde ve a su primo y lo saluda el alvarito cierto él estaba en el segundo piso donde quedaba su pieza y al alvarito le responde el eduardo pregunta ¿cómo te va pues compa? a lo cual su primo le responde bien pues primo todo bien la cosa es que seguí conversando con él por alrededor de un minuto posterior a eso se fue a lavar las manos para almorzar pero al salir del baño comienza el eduardo a poner individual a hacer la mesa para ayudar a la tía pone tres individuales que eran para su tía para su primo álvaro y para él pone el servicio los platos y ahí es cuando la tía le pregunta ¿pero por qué pusiste tres platos? y él le responde para mi primo a lo cual ella con una sonrisa burlesca le dice que lo suba a buscar es como suba a buscar a tu primo el eduardo subió y no había nadie resulta que el primo estaba en el colegio desde la mañana sinceramente dice quedé impresionado no con miedo sino que con una sensación de asombro es tan así que me negué a que esto hubiese pasado lo busqué hasta por debajo de la cama para saber si no me estaban agarrando para el huevo lo más impresionante es que yo hablé con alguien que tenía la voz de mi primo y la apariencia de mi primo por alrededor de un minuto la risa de mi tía era porque estaban acostumbrados a que en esa casa pasasen cosas similares era una casa muy helada y su primo que en ese entonces tenía unos 10 años dice que siempre veía a una anciana en el ventanal saludos cabros y por mil años más les fuimos buenos en la historia que manda Eduardo Escudo de Roble cuático porque justamente también hemos hablado de esta de la posibilidad Rafita bueno una posibilidad remota pero una posibilidad de que cuando ocurren este tipo de cosas sean como entes que se apoderan de la imagen de algunas personas de una vivienda bueno o sea es como súper creepy pensar que una hueá así puede ocurrir pero ¿cómo te explicáis algo así? Eh claro o sea no es lo más difícil de explicar que hemos escuchado en esta jornada pero lo que me llama la atención también es la cantidad de veces que uno oye historias similares yo te he contado más de una vez no tiene caso que lo vuelva a contar que tanto tú como yo cierto nuestras respectivas casas la gente que vive junto a nosotros bueno ha tenido las mismas experiencias de verme a mí o de mi hijo de ver a su mamá cuando no estamos ni cerca de estar en casa es como un poco espeluznante pensar que una hueá puede una hueá así puede ocurrir sí porque mira diferente es que te cuenten oye vi que tu papá me llamaba por un segundo en un pasillo o escuché que gritaron mi nombre claro pero Eduardo dice que él estuvo frente a su primo conversando por alrededor de un minuto interactuando y que incluso cuando la tía le dijo que el primo no estaba buscó hasta por debajo la cama porque pensó que lo estaban hueleando entonces como claro es para quedar impresionado si bueno yo tengo una historia por acá mira la historia de Danilo Alex Danilo Alex es nuestro anfitrión cuando fuimos ahí a Coquimbo así que un saludo para el Danilo un Danilo especial un saludo especial a Danilo y su historia se llama era una estatua ya buena cabros quería hacer mi aporte con una historia familiar esta historia le ocurrió a mi hermano mayor el cual la narró solo una vez a mi familia y nunca más y ellos me la contaron pero por años intenté e insistí conocerla ya que él nunca quiso digamos ahondar en esto pero tras 15 años de hostigarlo lo logré aquí va Yamil mi hermano tenía 25 años en ese entonces estudiaba derecho en Copiapó y recurrentemente volvía a Coquimbo a vernos como familia siempre se venía con mi tío que trabajaba en esa ruta repartiendo y coincidían para venirse juntos ese día se venía de noche por la ruta 5 hacia Coquimbo estaban animadamente conversando cuando de repente la radio sube el volumen drásticamente y al costado derecho de la carretera se asoma una estatua mi tío mira a mi hermano y le dice no se aparecerá a lo que mi hermano impactado y asustado se queda mudo y atento observando a lo lejos al mismo costado de la carretera se ve una silueta de una mujer de jeans azul camisa blanca tez blanca y su cabello cubriéndole el rostro pies delgados y haciendo dedo o sea haciendo como auto stop ellos asustados siguen avanzando ella empieza a caminar pero ellos se dan cuenta que sus pies no tocan el piso mi tío acelera y en el último momento mi hermano se da cuenta que le vio la cara esa cara dijo que es la que nunca se le olvida luego mi tío dice que él conocía la historia de ella dice que fue una mujer que al hacer dedo la tomó un camionero que abusó que digamos que abusó de ella y la mató y la dejó ahí tirada al costado de la carretera ahí se encuentra una nimita y se dice que su espíritu siempre aparece y se le sube a los camioneros por eso siempre pasan a prenderle velas para que no digamos se les aparezca no ese día mi hermano llegó pálido y asustado tiritando nos contó la historia incluso ya siendo grande durmió con mi padre y ahora al contármela igual se ve digamos temor en su rostro bueno espero les haya gustado saludo a la linda comunidad y un abrazo cabros esa es la historia de nuestro amigo camilo otra historia que también nos recuerda un poquito a estas apariciones que se dan en las carreteras claro y como te digo yo hago el desafío si conocen a un camionero o a algún conductor de buses cualquier loco que recorra grandes distancias por carretera y que no tenga una historia similar a esta es extremadamente raro que eso ocurra porque yo cada vez que me encuentro con una persona que trabaja en este rubro tarde o temprano surge el tema y todos tienen historias similares justamente de de estas animitas que son cierto como esta esta suerte de pequeños altares que se se edifican en el punto exacto donde una persona fallece por un accidente de tránsito lo más tétrico que aquí abundan también en nuestras carreteras y me imagino que en todo el mundo son estas animitas de niños uno detecta inmediatamente que son niños porque tienen peluches tienen juguete constantemente pueden estar bien cuidadas incluso es común verla con las velas encendidas hay una compadre que nos parece que está en la 78 en la ruta 78 que se generó una tradición de que la gente fuese a rendirle tributo a una niña que había sido había fallecido por un accidente en ese punto de la carretera y la gente le pedía mandas como la gente la consideraba como una especie de santo cierto que podía interceder por ello para lograrse estas peticiones pero a cambio la gente tenía que dejarle un peluche porque a ella le gustaban los peluches y resulta Álvaro que yo te juro no sé si tú lo has visto pero es impresionante yo te diría que cuando la última vez que vi tiene que haber sido dos toneladas de peluche estoy hablando de más de un camión de peluche el que ya cubre completamente este altar esta animita no sé si tú la has visto alguna vez es impresionante la verdad no lo que yo cacho por ejemplo son las de hay una una que es como camino a la playa Rafita que es donde una vez puta tiene que haber sido como en los 90 se dio vuelta un bus y creo que murieron como 20 personas entonces tú cuando pasáis en el digamos por el camino a la playa hay una parte como en estas rocas que se ven como por el costado del cerro que está lleno lleno de animitas por acá por el 25 24 de Vicuña Maquena también hay una animita que es bien llamativa porque tiene una bicicleta blanca parece que es de una niña que atropellaron que andaba en bicicleta justamente el día del accidente y está la animita y está la bicicleta blanca ahí puesta entonces igual es como que llama mucho la atención y bueno están las otras animitas que son así como de estos locos que estaban metidos como en algunas bandas o grupos de no sé si de de raperos o no sé qué que puta le hacen hasta como la digamos como una ilustración en la muralla y todas las weas claro pero yo creo que estas animitas que particularmente se forjan por un niño cierto por alguien por un menor de edad son particularmente impactantes porque siempre tienen juguetes cachai o fotos del niño y no sé pasar por ahí por ejemplo aquí muy cerca en una avenida de poco tránsito incluso hay una porque yo recuerdo hace un par de años atrás cuando ocurrió ese puta wea falleció una niñita bueno cachai en un cruce paso cebra porque un conchizumare no quiso parar y ahí está ahí está la niñita y es como que no es tétrico sino que te hace reflexionar de chuche loco que injusticia la muerte de un niño algo que bueno ocurre demasiadas veces pero nunca no se puede ser indiferente ante esa wea es que andar por la calle weón no sé weviando hablando por celular y de repente te topas con eso es como que te recuerda lo frágil de la vida sin que tú lo estés buscando sin buscar reflexionar sin buscar un libro acerca del tema te acuerdas de ese video que circuló del ciclista que en cuestión de segundos tropezó al lado de una micro y la micro le pasó por arriba la cabeza y muerte insta kill como weón de verdad que no podías bajar la guardia por mucho que sea así por ejemplo yo de repente ando con amigos que dicen cruce si estamos con verde o cruce si es paso cebra pero nunca te puedes fiar de esa wea jamás jamás es un llamado de atención de andar como con ultra mega hiper cuidado por la calle cuando veí estos mismos por ejemplo te acordás un video que estaban viendo ustedes con el pal en esa noche que hicieron como una noche spooky una señora que sale volando a la chucha y ese video por lo que se pude ver hace años atrás fue porque él pasó un camión que agarró un cable el camión era muy alto le agarró un cable de la alta tensión y lo tiró y ese cable le pegó a la señora y la mandó a la mierda la señora afortunadamente no murió pero quedó toda fracturada aunque de repente por muy cuidadoso que sea si te tocó la mala huella te tocó por ejemplo no sé por videos de estos conductores que sin razón aparente se desvían hacen un giro en 90 grados y arrollan a toda la gente que está ahí en la vía pública acá ocurrió un caso Rafita también que fue como bien mencionado en ese entonces por los periódicos por la televisión que fue de una familia que iban en un auto y creo que chocaron no sé en qué parte y creo que murió el papá y la mamá y los hijos creo que no habían querido ir con ellos en ese momento y fueron al lugar del accidente y puta y lo atropellaron y también se murieron y se murió toda la familia dura que terrible la guapa la cagada imagínate era como que estaba predestinado que todos murieran en el mismo sitio ahí como te digo no es de extrañar que particularmente en este episodio hayan salido de estas historias que para mí cada una fue como un buen ejemplo de leyendas que se repiten en todos lados el pájaro relacionado con brujería el fantasma de la carretera apariciones en hospitales ¿cachai? interesante el tema bueno sí bueno y acá nos han mandado un montón de historias de hecho nos quedaron un par en el tintero que tal vez podríamos tocar en un próximo capítulo recordemos que todavía estamos en el en el mes Spooky todavía nos quedaría un capítulo más para la próxima semana así es así que gente manden más historias manden más vivencias porque claro como bien dice Alvarito todavía tenemos más pero bueno si ustedes todavía no se convencen ni se animan de hablarnos loco háblenos apenas yo puedo les contesto los mensajes y para que puedan enviarnos su historia completa porque salen historias muy interesantes Alvarito sí que sí así que amigos y amigas recuerden que estamos tanto en Spotify como en YouTube manifiesten su apoyo hacia nosotros a través de likes de comentarios de estrellitas y cualquier weá que pueda sumar loco estamos a punto de llegar a los 6.000 seguidores en Fumos Buenos tenemos casi 1.500 seguidores en Instagram pero loco deberíamos tener más ¿qué pasa? cuéntele a su amigo cuéntele a cualquier persona oye hay escuchado estos culiados de Fumos Buenos recomiende su podcast queremos crecer queremos seguir motivados y por supuesto con lo que ya tenemos también estamos bastante agradecidos porque historias como dice Alvarito tenemos para rato así que gente síganos mandando sus vivencias y como siempre Alvarito ha sido una conversación muy entretenida espero que tanto usted como nosotros que escuchas tengan una excelente semanita y nos vemos en la próxima Chabela Chabela cuídense que estén bien disfruten estas fiestas tan macabras que se vienen con Halloween y todo eso y nada nos estamos viendo la próxima semana con nuevas historias que ustedes nos envíen allá fuimos guión bajo buenos por Instagram recuerden que por ahí los vamos a estar leyendo vamos a estar seleccionando las más llamativas y las vamos a estar leyendo acá en su podcast favorito fuimos buenos un abrazo que tengan un bonito fin de semana chau 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 chau